Tantas expectativas y lo que tenemos es que ustedes se olvidan de la universidad, castigan a la universidad. No es que tampoco la ciencia la traten mucho mejor, tampoco, porque al final lo que vemos son cortinas de humo tras cortinas de humo y aquello que hace un año exactamente no valía, porque ustedes decían que estos préstamos, estos gastos financieros que no tenían razón de ser en unos presupuestos y estaban contra ellos, y vemos que ahora ustedes lo que hacen es dedicarse a incrementar especialmente estas partidas, manteniendo prácticamente el mismo peso que tenían los presupuestos anteriores. Ha debido ser un trago, después de tantas expectativas como ustedes han intentado crear con el surgimiento de un ministerio con figuras tan carismáticas al frente de ese ministerio, pues luego traer los presupuestos que ha traído usted aquí. Yo empatizo y comprendo que no lo estarán pasando bien, como imagino que mis compañeros del Grupo Socialista tampoco lo estarán pasando bien, pero bueno, estas son las cosas que tocan en política, son los baños de realidad que de vez en cuando nos devuelven a la tierra. Enseñazos universitarias. Este presupuesto creció un 2% en este programa. Fíjese, el año pasado, el 3,7%. El señor Díaz Trillo decía que era un crecimiento vegetativo. Pues si era un crecimiento vegetativo es que este año va a hacer que se quede canijo, porque ni siquiera tenemos ese crecimiento vegetativo o puramente biológico. La política de género no puede ser destrozar el prestigio de la Universidad Méndez Pelayo sometiéndole a unas tensiones insostenibles para colocar a la hija de un exministro socialista.